El 24 de junio, el veronía de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Me caía desde temprano, sonriéndole y se actuar Por ser el día de tus actos, los bailes me has de llevar No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se me amargue la función Mira, mira, en la que te amo, tú vayas esa función Que está atentándome el diablo de echarme al plato azul Llegó Miguel al temprano, se puso luego a bailar Se encontró un buen compañero, al ver o rival de Juan Ayer les pasan las horas, las doce mar que regó Cuando tiró de pistola, los cuerpos atravesó Vuelva, vuelva, palomita, pasada por aquel pasión Llegó de San Juan y Cañita con su querido sin voz